Desde la localidad de Las Varillas y tomando el Rincón Azul le damos la bienvenida en esta noche al señor Renzo Espinosa Rincón Azul para Renzo Espinosa y miramos ahora en el Rincón Rojo desde la localidad de Senón Perilera al señor Mauro Navarro Rincón Azul para Renzo Espinosa categoría ranqueable hasta 76.500 kilogramos primer round perdón no 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 ¡Gracias! 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 Últimos diez. Final del primer round. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo round. Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias! 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 Últimos días. Final del segundo round y de la pelea Invitamos para que se vayan preparando A los señores El Quiladero También Víctor Acosta Tenilotti Acuña Sánchez Garzol Tubero Sarmiento Y Tomasetti Fallo de la pelea Decisión Dividida Ganador Rincón Azul Renzo Espinosa También Esta noche Un saludo Para Lucas Perdón Para Mauro Navarra H 그래도 Quiero 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 Gracias.